El que tiene un nuevo amor Sin marco te deseo lo mejor No encontraste felicidad Eres también más que el amor Con la flor, con tanto amor Te diste tú, marchito, marchito Te diste tú, marchito Te diste tú, marchito Te diste tú, marchito Te diste tú, marchito Con la flor, con tanto amor Con tanto amor Te diste tú, marchito Te marchito, marchito Te diste tú, marchito Te diste tú, marchito Con la flor, con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Te diste tú, marchito Te diste tú, marchito Con tanto amor Te diste tú, marchito 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 Te diste tú, marchito